¿Qué tal amiguis? Bienvenidos al vlog más día 2 Bien amiguis, ustedes han visto unos clips anteriores, yo he estado en clase, pero ya como pueden ver estamos aquí en casita y estoy nuevamente con baby dog Hola amiguis, hola hola Hola, hola Buena amiguis, hola hola El día de hoy, el día de hoy me van a acompañar porque voy a hacer mi chimenea Así es amiguis, con cartones que les comenté que ya había traído, que habíamos conseguido con Papa Oso Así que manos a la obra amiguis, vamos a hacer la chimenea de una vez antes que se nos haga tardecita Ay, Dios mío, este día Y amiguis, por aquí ya tengo todos los cartoncitos, las cajitas que voy a utilizar Ay, ahora sí No tengo muy bien la idea cómo lo voy a hacer O sea, sí, tengo idea, pero vamos a ver ahorita porque de verdad También tengo por aquí lo que compré ayer en el centro, no les mostré Pero compré estos, estos ladrillitos, este para pegar Esto también le quiero poner en la chimenea Y en realidad me gustaría inclusive poner este papel a toda esa, a esta pared y a la pared de ahí Que ustedes saben, esa mancha que no me gusta Pero, bueno, por ahora se lo compré para la, compré para la chimenea nada más Así que empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 bruja porque estás no dormir ha vivido mi ella es súper tarde y como ven la chimenea aún no está y la verdad si estoy de sueño ya tengo que acabar de editar el vídeo para poder subírselo y bueno mañana tendré que acabar de hacer porque en realidad también me faltaron cajas y papá oso llegó hace poco y me trajo recién más cajas así que ya mañana lo estaré continuando y ustedes obviamente me van a acompañar así que a mí muchísimas gracias por llegar hasta aquí no te olvides de suscribirte si aún no lo haces darle like y dejar un bonito comentario y obviamente seguir mejor mis redes sociales las quiero mucho y nos vemos mañana